Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Jean-Paul Osores y están ustedes en Sintonía TV, como siempre en el segmento Sintonía Saludable, como todos los viernes a las 3 de la tarde. Estoy encantado de estar este viernes, de recibir una gran invitada de Samia Mía, es una de las mejores comunicadoras que existe en el Perú hoy en día. Lidera un programa de televisión que nos ayuda bastante a poder conocer la realidad de nuestro país. Ella también es escritora dentro de su vida profesional, ha escrito diferentes libros, incursionado también en algunas películas o largometrajes cortos. El niño, el Cusco, si no me equivoco, tiene también el libro Quelloide, que lo lanzó en el 2010. Y además, bueno, ha escrito en diferentes diarios en el Perú, de líder opinión, y es una líder opinión tanto en la prensa escrita como en la prensa vía televisión, y también en las redes sociales, que todos la seguimos. Carla García, como ustedes esta tarde. ¿Cómo estás, Carla? Estoy recontra contenta. Hola, doctor Jean-Paul. Estoy feliz y creo que el programa tendría que terminar acá, porque ya has dicho todo lo que había que decir, y entonces me siento contenta de haber venido, porque me han piropeado, y gracias, sabes más de mí que yo. Me encanta estar aquí contigo en tu segmento de Saludable. Sí, yo estoy, en verdad estoy fascinado, porque fuera de todo, o sea, que te vemos siempre todos los fines de semana con tu programa, que está tan increíble, y ya tienes como dos años. Dos años ha cumplido, 100 programas. Es increíble. Y fuera de eso, bueno, tú has escrito, tú has hecho un montón de cosas al horario de tu día, ¿no? Tenías esta columna también en un diario conocido acá en el Perú, y estos largometrajes que, en verdad, me quedé con este niño del Cusco, pero fueron bastantes, ¿no? Han sido varios, ¿no? Tengo uno que voy a presentar en el mes de septiembre, se va a estrenar en cines, no puedo decir el nombre, porque estamos peleando todavía eso, pero es un largometraje documental, una película, sobre Beto Ortiz y el trabajo que él hacía en los penales cuando iba a hacer un curso de literatura. En el interín pasan un montón de cosas, no es la clásica película inspiracional que uno esperaría, y eso está buenísimo. Así que vamos a estar en cines en todo Lima y en todo el Perú, en septiembre. ¡Qué excelente! Estoy happy con eso. Y bueno, escribiendo y haciendo cosas siempre, pero súper metida en el tema político por políticas de programa. Por supuesto que sí. De Willax. Bueno, y este año fue también lo de la metamemoria, después este año fue, ¿no? El año pasado, sí. Sí, para los que no saben, mi papá falleció hace cuatro años y a lo largo de estos cuatro años he publicado cuatro distintos libros suyos, yo como coordinadora de edición, y además el hecho de publicarlos, primero las metamemorias que eran sus memorias, luego hemos publicado Pida la Palabra, que es un manual de oratoria, súper bueno, así con puntos exactos para que la gente aprenda a comunicar mejor, y luego publiqué El Mundo de Maquiavelo, que es una novela sobre los hechos que sucedieron al 5 de abril de 1992, el famoso golpe de Fujimori, pero narrados por Alan García. Y lo último es, espérate, Perdón, Pizarro al Rey de la Baraja, que es un manual de política teniendo como personaje central a Francisco Pizarro, el conquistador de las tierras peruanas y del imperio incaico. Y escúchame, y bueno, no se hizo reimpresión, había un libro también en Relaciones, que escribió tu papá hablando con los chinos, me parece, el Perú a la China, crecimiento interno. Claro, me acuerdo que fuimos, que me acuerdo que tú fuiste a la presentación del libro, que fue en el barrio chino, ¿te acuerdas? Gracias, sí, hace muchísimas gracias. En el barrio chino, puf, 10 años. En la avenida Bancaia, así o eso. Claro, o sea, al costado de Capón, y la sorpresa fue que estábamos presentando este libro que se llama Confucio y la globalización. Es un libro sobre la experiencia de Alan García en China, y cómo los chinos traducen la realidad de una manera bastante más efectiva que nosotros los occidentales. Que estamos todo el día, y yo creo que esto también tiene que ver con un tema de salud, los occidentales estamos todo el día maquinando, 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 volviéndonos locos con los problemas, dándole vuelta a las situaciones, pensando qué hubiera hecho, qué debería hacer, cuando los orientales más bien tienen que ver con, usan mucho el verbo fluir, no oponerse a la fuerza de la naturaleza. Entonces, ellos usan la fuerza de la naturaleza o de los hechos para avanzar como una especie de, no sé, kendo, ¿no? Como si estuvieras con, digamos, algo te diera la viada en vez de tú oponerte a las cosas que suceden. Y eso los hace tener una forma de avanzar muchísimo mejor. Bueno, tu papá rescataba dentro de la cultura china ese empeño que tenían, un empeño de ellos, súper trabajadores, y hablaba de este crecimiento interno, hablaba de este crecimiento hacia adentro, por eso es que el país creció tanto, ¿no? Entonces, a veces la gente ha ido buscando mercados, digamos, de expansión, cuando el crecimiento lo han logrado, y ahora son la potencia más grande, si bien es cierto, ¿no? Claro. Por eso me acuerdo la presentación del libro, es muy interesante, y un montón de gente, y bastante gente de la comunidad china en el Perú, que, o sea, Oye, ese libro, ese libro lo publicó en chino, la Universidad de Pekín, y lo leía Deng Xiaoping, y, o sea, fue una bomba que una persona occidental como mi papá estudiara tanto la cultura china y más o menos su idea de mundo. Porque, claro, cuando tú ves otros países avanzar, tienes que pensar qué están haciendo ellos que no estamos haciendo nosotros. ¿No? Y meterle cerebro al tema para ver si en algún momento podemos agarrar algo de lo positivo y transformar nuestra propia realidad. Oye, Carla, volviendo, comenzando, bueno, conversemos un poquito sobre el tema de... Tú estás, te manejas en redes sociales muy bien, tienes el programa de televisión, escribes, tienes un montón, tu agenda debe estar, me imagino, muchas gracias por venir. Pero digamos que, igual, tú representas también, o sea, dentro de tu trabajo, obviamente tu programa que se llama Políticas y hablan de temas políticos, ¿cómo tú has podido manejar el tema del estrés o en general que te llega a través de las redes, digamos, por lo que puede comentar la gente, por, digamos, por cosas que ni siquiera son verdad o porque tu agenda es muy apretada o porque tienes que salir en vivo, porque tienes que estar frente a una cámara, entonces tienes que, o sea, manejas un nivel de estrés, digamos, regular un poco, ¿no? Entonces, nosotros hemos venido hablando durante toda esta semana sobre cómo lo hacen diferentes personas que vienen invitados, muchas veces, hemos tenido gente que son amas de casa, deportistas, otras que son profesionales, otros que son, ¿cómo se llama? Una psicóloga, etcétera. Pero, ¿cómo tú qué haces? O sea, tú tienes un momento, te metes en la lectura, quizás te gusta leer algo, te gusta ver cosas, veo que siempre estás con una sonrisa, ¿no? Ella te contagia porque ella te contagia una sonrisa, siempre cargarte una sonrisa, entonces, yo digo, pucha, qué bacán, ¿no? Porque cómo haces para, o sea, digamos, para mantener tu estado de ánimo, ¿quién? Para poder, como tú dices, como dijiste hace un momento, o hablabas mucho sobre las políticas del amor, ¿no? Ajá, políticas del afecto. Del afecto, que están, digamos que la gente pueda reconocer eso y que pueda ponerlo en práctica en la vida diaria, es difícil, ¿no? Porque hay mucho, mucho también sentimiento que no son tan chéveres ni tan bonitos. No, claro. Y que la gente, la gente esté estresada, se raya, ¿no? Y etcétera, ¿no? ¿Cómo, cómo? A ver, para empezar, claro, lo que pasa es que la gente ve la parte bonita de mí. En la vida real, o sea, por ejemplo, en el trabajo soy bastante neurótica porque me gusta que las cosas salgan súper bien. El tiempo que le dedico al trabajo, seguramente los chicos que trabajan conmigo tendrán un montón de cosas que decir de mí, pero trato de que, por ejemplo, el horario de trabajo es el horario de trabajo y entonces luego vuelvo a mi casa, por ejemplo, veo muchas películas, trato de leer cosas distintas, Jean Pola, o sea, leo, la verdad es que no estoy leyendo muchos libros por un tema de visión, porque se me cansa mucho la vista o tengo que buscar un espacio muy iluminado, porque sabes los años, pero trato, por ejemplo, de meterme maratones de Netflix o trato, hay un secreto especial que es perro, por ejemplo, y atender una mascota a mí me ayuda absolutamente a salirme del mundo, o sea, porque además es cuando a ella le da la gana, viene y me patea y me presiona, o sea, me empuja para que yo haga lo que ella quiere y en verdad siempre es buen momento para hacer lo que a mi perra Olivia le da la gana. Eso, por ejemplo, te saca totalmente del estrés, del locurón, te desconecta, es como si el perro jalara un cable y te desenchufara del mundo. Bueno, en el caso de los perritos, que yo también tengo perritos y son tan lindos, y te mueven la cola, y siempre están contentos, siempre te esperan, siempre se levantan, te acompañan y es el amor incondicional. Claro, estás así, no sé, guerreando, lees en Twitter, ay, alguien me insultó, volteas, ves la cara del perro y te importa un pepino quién te insultó, o sea, está ahí con su carita de perro y es lo máximo, ¿no? Luego, por ejemplo, manejo mucho, o sea, estoy mucho en la calle, entonces, música, a mí me gusta mucho manejar porque voy escuchando música. Correcto. O sea, qué sé yo, mi novio es un neurótico que odia manejar, yo amo manejar, es como estar adentro de una burbuja y, digamos, vivo en Lima, que es una ciudad donde la gente maneja hasta las patas, estoy un poco la defensiva, pero al mismo tiempo estoy escuchando lo que sea, y ampola. Además, no es que me peguen a escuchar, por ejemplo, un disco de una banda, escucho radio porque me gusta saber en qué está la gente. O sea, me encanta saber los chibolos que reggaetón están escuchando o escuchar Salsas del Recuerdo y voy con el dial en la mano, felizmente el timón tiene el dial y voy cambiando de radio y a veces la gente me reconoce en la calle y esto es un horror porque, por decir, estás en un embotellamiento y alguien, Carla, y después Leo que ponen encontrar a Carla García cantando a gritos en su auto. Claro, porque como soy mi burbuja me echo unas cantadas. Como la ducha, como la ducha. Claro, y es como si nadie me estuviera viendo y todo el mundo me está viendo mientras canto a gritos. Entonces, escucho y si tengo que escuchar algo escucho ópera, la chancona, mucho, me gusta mucho la ópera, pero también escucho Marley, Los Gladiators, Black Ujuru, Alfa Blondi. ¿Y qué te gusta? ¿Te gusta Bocelli? ¿Te gusta Juan Dio Flores? ¿Te gusta Domino? Me gustan, pero mucho menos. Y obviamente, de los tres tenores, el gran tenor es Pavarotti. Entonces, me gusta cantar, pero ópera de Chivola. Ahora, cometí el grave error de fumar algunos años de mi vida y mi voz cambió, pero me gusta un montón cantar, pero además me pongo chancona y de repente me meto en una maratón una noche tomándome una copa de vino escuchando 10 distintas versiones de, no sé, O Sole Mío para saber cuál es mi cantante favorito y escucho desde Caruso, ¿sabes? Hasta Juan Diego, ¿no? Entonces, para ver quién y siempre mi cantante favorito es Luciano Pavarotti, lejos, lejos. Sí, es un crack. Bueno, y tantos, en verdad, la música te ayuda mucho a alinearte energéticamente, O sea, se habla, yo siempre, bueno, no sé si he conversado acá en Sintonía, pero el ser humano tiene un cuerpo mecánico cuántico que es pura energía, ¿no? Que vibra, eso está estudiado, ¿no? Dentro de la física cuántica. Entonces, determinado tipo de música a determinado decibel y con cierta melodía puede llegar a equilibriarte a ti emocionalmente y a cierto sentido también. A mí me pasa exactamente como veía el tema de la música, a mí me encanta la música, trato de escucharla siempre y me parece increíble. Ahora, ¿y bailas? Me encanta bailar. ¿Qué te gusta bailar? Salsa. Me encanta bailar salsa, es de terror, porque suena una salsa y yo estoy ya con mis piecitos y buscando una pareja para que me saque. Escúchame, el tema del baile te quema un montón de calorías, ¿no? Es una actividad física que yo se lo recomiendo mucho, en pandemia hago mucho esto, ¿no? Que doctor, ¿qué hago? La señora, si mira, ¿qué música te gusta tal? Grábate tus días, las que, días que más te gusten, préndalo a las 10 de la mañana donde tú quieras, en tu baño, en la sala, en tu cuarto y métele, porque hay una gran quema calórica y aparte te alegra, no te pone contento. Las endorfinas. Escúchame, eso, lo que siempre hemos conversado con Carla un montón de veces y ella siempre me ha hecho caso, es de que el movimiento, el movimiento logra que el cuerpo produzca estos neurotransmisores del placer y la felicidad que yo te he dicho un montón de veces, si tú bailas todos los días, 20 minutos, tú produces, imagínate, 5 mil miligramos de serotonina a la semana, ¿ya? Pero si tú no bailas, tú no produces ni 20 miligramos, entonces, esa serotonina que tu cuerpo, endógena que tú produces es priceless, o sea, es algo que no tiene precio porque la produces para tu bienestar, es como un antidepresivo, ¿no? O sea, te para. Igual que lo tema la risa, igual que el tema la risa, la sonrisa, eso que tú contagias, por eso que en verdad te ven en la televisión y tus fans, tus hinchas te quieren, porque transmites eso y te dan ganas de reír, ¿no? Porque será tan alegre. Ahora, a mí me pasa que también al final del día a veces tengo un montón de trabajo y me pongo a ver cosas de humor, ponte, ¿no? ¿Qué ves? No sé, a veces ves cosas de... ¿Serias? ¿O los TikToks? No, chistes, cosas así que pasan, ¿no? Ajá. Esos chiquitos, esos niñitos que su papá los salva o que se tropiezan, pero son cosas graciosas, chistosas, ¿no? Entonces... Como bloopers. Una cosa así. Entonces, me parece súper entretenido, me parece súper entretenido o me gusta ver videos sobre el tema de deporte, ¿no? A mí me encanta el deporte, como tú sabes, me gusta ver videos de cómo se llama, de ser, de gente surfeando, ¿no? Ahora mis hijos que están con el tema del fútbol, veo bastante cosas, ellos están con el tema del fútbol, entonces yo también estoy mirando ahora el fútbol, cosas. Entonces, me salgo un poco porque definitivamente como tú y yo sabemos, o sea, la realidad hoy en el Perú es difícil, ¿no? Tenemos un montón de cosas, a pesar que ya estamos, yo creo que encaminados mucho más tranquilos. Ojalá, ojalá. Ah, está la foto con mi Pepi. Qué gracioso. Es una niña muy engreída, está muy vieja. Esa es, bueno, esa es ahí en Chorrillo, ¿no es cierto? En Chorrillo porque... Tu papá le encantaba ir ahí a... Nos llevamos al Sonia, a Yuyo. A Yuyo. Él sí hacía deporte, él tenía en la casa a su caminadora, a su gimnasio y tal, así gordito como lo veían, pero también iba todas las tardes, frío, calor, lluvia, viento, a los Yuyos y se metía a bañarse. ¿Cómo? Sí, yo, bueno, hoy día estuve en Agua Dulce, yo en la mañana, ¿no? Ah, la verdad. Yo, eso por ejemplo es un espíritu que me gustaría tener. Escúchame, pero la va a llamar está deliciosa. Ya, pero de ahí, lo que pasa es que tú no tienes pelo, pues, y yo me tengo que hacer el pelo 15 horas después. Si me meto al mar, después es, ah, me tengo que volver a secar el pelo. Pero es como una terapia, porque estoy seguro que tu papá la usaba, porque el frío, y yo una vez conversé con tu papá, me acuerdo, no me acuerdo en que hay playa, y me conversé con tu papá unos minutos, y yo siempre, cuando estoy cerca del mar, hablo del tema, del efecto terapéutico que tiene el mar, y la temperatura, ahora la temperatura es un poco más alta, pero la temperatura es fría acá, si tú te metes un rato y te metes hasta el cuello, desinflamas el hombro, las articulaciones en general, todo, o sea, el frío desinflama el cuerpo y es parte de la terapéutica que se puede dar dentro. Cada vez más gente, Jean Paul, va a la playa, los yuyos, por ejemplo, está súper de moda entre la gente que nada, unos días se van al apunto, otros días se van a los yuyos y están nadando. Y lo defendimos los yuyos, una de estas cosas que querían poner, ¿te acuerdas que lo defendimos? Sí, claro, oye, juiciamos al alcalde, querían poner un centro comercial con un espigón hacia adentro de la playa, que es la única playa que queda. No, rompían la ola, decíamos tal vez rompientes. Y además es la única playa bañable, para ir, claro, todos, y defendimos y la alcaldesa que está ahora jamás va a tocar la playa de los yuyos, porque yo ya hablé con ella y le dije, mira, te metes con los yuyos, te metes con todos. Es una gran playa, pero aparte de eso, por ejemplo, comentaba con mi asistente, tiene un hijito chiquito y me decía, ¿por qué todo el mundo está con el frenesí de correr? A raíz de estos maratones y todo. Ah, lo dices lo de la maratón. Un locurón, la gente, todo el mundo salió a correr. Las bicicletas y todo. Es que la pandemia. Pero la pandemia ha generado una cultura de deporte y de moverse y del aire libre, lo que es buenísimo. Mira, de lo malo, lo bueno. La gente se quedó con más ganas de hacer deporte, de estar afuera. Yo creo que, por ejemplo, una bicicleta, para aquellas personas que quieren regalarle algo a otra persona, regalar una bicicleta, por ejemplo, es una cosa increíble, porque una bicicleta es un regalo, porque la persona que la use va a beneficiarse, va a tonificar la masa muscular en las piernas, va a hacer que la circulación mejore, va a tener esa dosis serotonina. Igual, en la pandemia no sucedió que la gente tenía que salir, caminó y la gente montó más bicicleta, la gente también, cuando dejaron entrar al mar, que no sé por qué, cortaron el limón del mar, una cosa así, increíble, increíble, pero no hay un micrón ni a acordar. Pero la gente empezó a valorar más el mar. A mí me sorprende a nosotros los limeños que tenemos esta costa maravillosa, privilegiada enfrente de nosotros. Es bendita la costa. Casi ni les damos bola. Es bendita la costa. Pero claro, el día que dicen no se pueden meter a la playa, ¿te acuerdas que bajaban las señoras creo que hasta con la tabla de planchar para fingir que hacían deporte? La gente desesperada por la playa. Nosotros tenemos esta costa verde que es una maravilla, ¿no? Es una maravilla y es una maravilla para todos, para que vayan, la disfruten. El mar ahorita está increíble para aquellas personas que quieren mejorar y desinflamar un poco el cuerpo y los que les gusta meterse a nadar, nada, los que les gusta surfear y tenemos una cultura del surf también increíble. ¿Están los que hacen ese kayak no sé qué como hawaianos? Los stand-up padres, la tabla larga, la tabla corta, los bodyboard, toda la gente que te utiliza y disfruta. ¿Y sabes qué cosa? Incluso chapalear ya es deportivo. Es que te mueves. Vas y chapaleas. El tema, el tema del movimiento es algo que es súper importante que se realice por el tema no solamente de mantener tu metabolismo caliente para no engordar, sino también para sentirte bien. Carla, otra consultita yéndonos por la parte nutricional. Dígame usted. La parte nutricional que vivimos luchando contra nuestro, yo les digo, ese es el angelito y el diablito. Porque claro, el tío Carla, oye, pescado, una ensaladita y si no es eso, un pollito, unas papitas o el mismo pescadito pero con un tacu-tacu o el lomo saltado con el arrocito y nos tenemos que cuidar. Entonces, pero tienes la comida ahí y es como que, o sea, eres tú contra tu mente. Claro. Porque a ti nadie, o sea, digo Carla, tienes que cuidarte 10 días y durante esos días nadie te pone, nadie te dice, oye, nadie te abre la voz que te dice, come. O nadie te dice, tú agarras tu teléfono y tú llamas a pedir, tú compras. Entonces, ¿cómo luchas contra eso que a veces tú sabes, obviamente, te puedes tomar un poste el fin de semana, te tomas algo, pero en verdad si tú haces todos los días desarrelos con la comida te pasa factura, ¿no? La gente sufre gastritis, se estriñe, se sube peso. Pero tú, ¿cómo luchas contra esa Carlita que está ahí que es toda así curiosa que me gusta comer? O sea, tengo conciencia de que a veces me recontra maleo porque lo que pasa es que la vida de nosotros también transcurre en la calle. A mí me encantaría que todas mis comidas fueran a mi casa. O sea, al contrario de lo que podría pensar el resto de gente, en mi casa no me escondo para comer. el problema es la calle que somos los peruanos nos vamos a reunir un desayunito, nos vamos a un brunch, nos vamos a no sé qué y de repente hay un día en que comes cinco veces en la calle y de paso te tomas cuatro cafés. En mi caso, de repente me tomo cuatro cafés y estoy como al final del día como dándome aspas de molino y digo, ¿qué me pasa? Ah, me tomé 150 cafés y me había olvidado, ¿no? Pero lo que pasa es que trato, por ejemplo, mira, ayer que estoy sola en mi casa, cuando estoy sola en mi casa es más tranquilo porque cuando llega mi enamorado él sí come arroz y come papas y petardo de carbohidratos. Pero yo lo veo muy bien a José cuando lo viste siempre lo veo muy bien. Está hermoso porque está conmigo. Es un tanolo, es un trozo. Está hermoso porque está conmigo. En los ojos, todo me deja, pero veo. Es super capo. Pero, por ejemplo, ayer que tengo día libre trato de comer un montón de proteínas, por ejemplo, porque sé que es lo que menos como. Yo de repente voy a la calle o me provoca si las cosas que me provocan a medianoche es una ensalada wedge de lechuga criolla con un poquito de queso azul. O sea, me provoca verde a mí. A mí me provoca un montón el verde. Es que es rico, como una línea es rico. Y resulta que lo que está a la mano siempre no es verde, ¿no? O sea, es más fácil comer tonteras que comer... Es que hay que a veces chambear, hay que hacerlo, entonces hay que tomarse su tiempo. Ayer, por ejemplo, estuve comiendo, me preparé una tortilla rica, ¿no? Con jamón, queso y tal. Y hoy día también dije porque siento que me hincho, pues también, de comer tantas gonseras en la calle. Porque hasta el carpaccio, ¿sabes? Tiene encima una cosita y que estás todo el día. Entonces prefiero, cuando estoy en la casa, cuidarme un montón. Ahora que vuelvo a mi casa voy a tener una tortillita de verduras y todo porque quiero meterle un montón de proteínas a mi organismo. Pero como te digo, cuando puedo, siempre, o sea, tengo ahí mis verduritas, verduritas cocidas que me duran dos, tres días. A mí me funcionan esas verduras increíbles, o sea, el aceite de oliva, yo amo el aceite de oliva, me encanta el aceite de oliva, me encanta. Entonces, yo la he encontrado, sí, o a veces me hago un aliño con un poquito de un aree balsámico también y en verdad la encuentro, la encuentro como encajar al tema de los vegetales y a las verduras que a veces son tan difíciles, pero en verdad son deliciosas. Sí, son súper ricas. Y aparte cuando tú comes, o sea, la comida también tiene una velocidad de digestión, ¿no? La carne roja, obviamente se demora mucho más, después el pollo, después quizás los carbohidratos y las verduras son las que tú comes, como los líquidos, como el agua, que los consumes y rápidamente evoluciona. Claro, es comida que no te hincha, la comida que te hincha te hace sentir mal, darle que darle, ¿qué dice? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Política de Willax con Carla García. Por supuesto que sí. Mira, creo que hasta tengo la misma ropa, qué cosa más rara, esta persona. Todos los domingos a las 7 de noche. Todos los domingos a las 7, pero no, pues no le vamos a hacer el cherry ahora, pero volvamos a, hay que comer más verduras y cuando salgo a la calle, hasta temprano también, hasta temprano. Escúchame, son las 8 de la noche y si me provoca comer algo, digo, mejor me duermo. Tú ya estás, pues, recontra regia. Oh, vino con piropo y todo. Guapísima, cabra vacía, olvídate. Escúchame, pero... Y ahora veo el estudio, porque de verdad el estudio donde sale, y lo veo aquí increíble cómo han arreglado todo y está mostro. Tienes que ir, hablemos de salud, pues, te voy a invitar, yo feliz. Pero, y cuando salgas a la calle, trata de pedir el pescado, de verdad. Te juro que yo como súper poco pescado en la casa porque siempre quiero pescado fresco. Claro. Y cuando lo compro, un guón, este, llevo y lo meto ahí, de repente tiene 7 días y digo, ya no es tan gracioso. Entonces, cuando salgo a la calle, trato de pedir el pescado, cosa que no hago en mi casa. Entonces, me aseguro de comer una proteína chévere y no el pescado a tranca, ¿no? Un pescado a la meniera, un pescadito a la plancha, un salmóncito. Delicioso. Y con eso ya siento que cumplí con mi cuota de pescadito. No, y aparte que uno va pasando los años y conforme vas madurando, en mi caso que veo tanta patología también dentro de la consulta y escucho y veo lo que pasa. De hecho, que te sientas como que el check del día, la pasas bien con el tema de la comida y te cuidas. A Carlita le dices que está ahí, oye, comete las papitas, comete. Carlita dice, no, por favor, déjame tranquilo. Carlita dice, sale a carretar, bueno, bien, se ha hecho muy bien. Igual que a mí, sale el bolsito y me sale el espíritu de glotón, pero ya estoy mucho mejor. ¿Cuál es tu glotonería favorita? Pucha, bueno, me gustan las pastas, ¿no? Pero también me gusta el chocolate, ¿no? Que no como poco, ¿no? Pero me gustan los postres, suspiro a la alimeña, me encanta. Qué rico, pero es un bombazo de azúcar, pues, es maledazo. No, a mí también las pastas. Uno de los días de mi vida y tendría la forma de un gnocchi, ¿no? Además, adoptas la forma de gnocchi. Podríamos bañar en una piscina de gnocchi. Qué rico son. Son como esponjitas del cielo. Y de papa, ¿no? A veces cae mucho mejor la pasta. Increíble. Bueno, Carla, ya estamos con nuestro el tiempo. Muchísimas gracias por venir. Seguramente vamos a conversar en el futuro con Carla sobre que ella nos dé estos tips y estas cositas que escuchamos, cómo ella controla esas cositas del día a día, cómo hace para reírse más y estar contenta y disfrutar de la vida y vivir feliz porque lo que nosotros queremos es finalmente vivir felices. Así que les mando un abrazo. Carla, muchísimas gracias por estar acá. me ha encantado. Viva Sintonía Saludable. Yeah. Seamos felices. Chau. Nos vemos. Chau.